¡Ahora está el sencato de Construcción Civil! ¡Ahora está el ruto de Construcción Civil! ¡Dicato de Construcción Civil! ¡Date a la olla común ya! ¡Vamos a la olla común, compañeros! ¡A la olla común! ¡En el común! El pueblo unido jamás será vencido. 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 Corrupta y asesina. 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 El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Atrás, 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 congreso incapaz Atrás, 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 congreso incapaz Atrás, 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 congreso incapaz Paro Nacional, éxito total Paro Nacional, éxito total Como en Caja Mercas Como en Trujillo Como en el Hospital de Lima Como en Celentín Pero también como en Celentín Tenemos que reírnos Les presento a las organizaciones A un pecado, a un pecado En este momento Que tenemos que ir a sacar La segunda más, hermanos La corrupción, la corrupción El precariado Esta vida nos tiene presa, amigos Pueblo, escucha Y únete a la lucha La pollería, la pollería Tú que estás vendiendo También te están robando Tú que estás vendiendo También te están robando Tú que estás vendiendo También te están robando Más malo Más malo El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.